Hola frikis, somos Amiibonus. Del movimiento de liberación Amiibo. Hemos secuestrado el canal de Obi-Johan porque hemos detectado que tiene Amiibos sin abrir. No sufráis por él. Está a salvo. Ajeno a lo que aquí va a suceder en unos momentos. Cuando terminemos nuestra labor, le liberaremos. Los Amiibos nacieron libres. Sin precinto. Y así es como deben vivir. Nos da igual si creéis que se devalúan, si creéis que envejecen, o que no hay que abrirlos por puro fetichismo. A los Amiibos les gusta que les toque el aire, que los niños, los perros y los gatos jueguen con ellos. Y para ser usados en nuestras consolas. Para eso vinieron al mundo. No para vivir enclaustrados tras una prisión de plástico. ¿Que no habéis visto Toy Story? Sin más dilación vamos a liberar Amiibos. Parece que este es nuevo. Obi-Johan lo estaba torturando, poniéndolo delante de otros Amiibos libres que campan a sus anchas. Debe ser liberado. Es muy bonito, tiene muchos detalles y está muy bien coloreado. Ahora ya eres libre Chica Hinkling. Ya puedes ir con tus compañeros calamares. Pero no es el único Amiibos sin desprecintar. Aquí tenemos un Amiibos muy especial. Amario 8bits. Lleva dos años encarcelado. El sádico de Obi-Johan lo quería revender en Wallapop por 5 o 10 cochinos euros de más. Jodidos especuladores. Yo, en nombre del movimiento de liberación Amiibos, te libero de tu presidio. Juega libre compañero. Saborea tu libertad y el aire fresco que respiras. Si habéis sufrido viendo este vídeo es que sois unos sádicos desalmados. Si por lo contrario queréis uniros a nuestra lucha de liberación, únete a la causa siguiendo el siguiente enlace. Hay miles de Amiibos en estanterías, armarios y cajas de cartón esperando a ser desprecintados. Hasta aquí nuestra labor. Si no queréis recibir nuestra visita, ya sabéis lo que hay que hacer. Nos vemos en la próxima liberación. Somos Amiibos. Detectamos y desprecintamos. Somos liberación. Amiibos. Gracias.